Bueno, queremos contarte más detalles de los alquileres y los aumentos. Lo que tiene que ver con una inflación brutal, con salarios muy bajos, y ahora la dificultad, ya que no hay créditos hipotecarios para poder acceder a una vivienda. 110% es el valor de los aumentos. Mirá lo que se va a pagar este año para quienes tengan que renovar los alquileres en el mes de agosto. 110%. Mirá, un Tres Ambientes, vas a pagar 100.000 pesos. Pagabas en el agosto de 2022. Esto directamente en agosto de este año vas a pagar 210.000 pesos. Más del doble de un año a otro. Decime qué salario puede alcanzar estos números. Qué salario puede seguir este ritmo de la inflación de 110%. Muy difícil encontrar en la Argentina sectores a los cuales les hayan duplicado los sueldos de esta manera. Una enorme dificultad. Nuestra compañera Elena estuvo recorriendo los barrios para darnos esta información. El mercado del alquiler está complicado en Buenos Aires, así que he salido a comprobar. La verdad que tenemos muy pocos departamentos, ¿sí? Realmente, y los que entran en alquiler duran dos días en el sistema y se alquilan. Lo que son departamentos tengo dos y para PH tengo lista de espera. Imagínate. O sea, realmente con la ley de alquileres que se sancionó en el 2020 no hizo más que perjudicar al mercado. Y los propietarios prefieren no alquilar su propiedad. Aparte es una de las rentas más bajas de la historia. Provoca toda tanta incertidumbre que prefieren no poner sus propiedades en alquiler, sacarlas del mercado. Para lo único que suena el teléfono es para alquilar. Pero bueno, estamos a la expectativa de que se junten un poquitito los diputados, llegan que esta ley se derogue y comencemos a trabajar como se debe. Eso están esperando los propietarios y los inquilinos. Porque al no haber oferta, suben los alquileres. Ese es el problema. Hoy es muy difícil hacer un cálculo de cuánto va a aumentar tu alquiler. Eso es a través de un índice y va cambiando mes a mes. El año pasado, en esta época, nosotros calculábamos un 50% de aumento. Este año ya tenemos que calcular un 110%, que es lo que está dando. Así que es imposible hacer una previsualización de lo que va a venir. Nos están pidiendo hacer alquileres de uso mixto. ¿Qué significa esto? Significa que si bien la propiedad la utilizás para el destino de vivienda, ponemos en el contrato que también va a haber algún uso profesional o comercial para de esta forma, legalmente, poder ajustar cada seis meses. Bueno, ahí nos van contando algunos recursos que tienen que ver con una ley que no funciona. Vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Inmobiliario de Argentina, que es Alejandro Bennazar, que está con nosotros. Alejandro, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches y gracias por tenernos vuelta. Bueno, queremos tener un poco la mirada de ustedes, que conocen, obviamente, por la experiencia del negocio. ¿Qué pasa en este momento, en este contexto, en la Argentina, que hace realmente el alquiler un drama? Bueno, la ley es totalmente perjudicial para todas las partes y el último chiste que logra esta ley es desmadrar el mercado con los alquileres temporarios. Donde afecta el alquiler temporario, estos valores que ustedes comentaban son insignificantes versus los alquileres temporarios. Y los alquileres temporarios es una salida que encontró el propietario y esto te demarca que lo que pretende el propietario es menor extensión de los contratos y, a nuestro entender, deberíamos volver de tres años o dos años, que es lo que propusimos en el Congreso hace dos semanas en una ley particular. Y después la forma de actualizar. O sea, no está tan preocupado el índice, como muchos apuntan, sino a la forma de actualizar. Es el único producto en la Argentina que ni siquiera los impuestos, los sueldos, no hay producto en la Argentina que se actualice al año. Al año no solo se actualiza, perjudica al propietario, sino que con este 110% que hay que aplicarle de aumento ahora es un impacto terrible para la familia. Eso sumado a que en Capital Federal están venciéndose por primera vez después de tres años, los primeros contratos, el primer vencimiento que a partir de julio de este año, arriba de 12.000 contratos por mes. El 40% de esos contratos, imaginate que no quiere renovar. Significa que prácticamente unos 5.000 contratos, 5.000 familias, deberían salir a buscar otra propiedad. O sea, va a ser peor lo que está diciendo Alejandro, que va a ser peor. O sea, si ya es un problema, esto va a empeorar. Va a empeorar minuto a minuto. Lamentablemente hay que informarlo de esto para que tomen conciencia del gran problema que estamos teniendo. Y digo estamos teniendo porque todos tenemos un familiar, en mi caso un hijo, que alquila y tenemos todo el drama. Por eso es una ley totalmente democrática, nos pegó a todos por igual. Alejandro, esto... Y estas familias que salen a buscar... Sí. ¿Qué tal? ¿Esto golpea principalmente a la Ciudad de Buenos Aires, que es donde más cuesta conseguir, o es igual en todo el país? En todo el país. El otro día escuchábamos en Bariloche, 20 ofertas para todo Bariloche. En Capital Federal estaba hablando de menos de 1.000 ofertas para casi 7 millones de personas que habitan, entre los que entran y salen, los permanentes y los temporarios. O sea que a nivel país nunca se vio en la historia y por lo menos inmobiliarios que sobrepasan aún mi edad nunca vieron esta situación. ¿Cuál es la solución? ¿Derogar la ley actual? Porque modificarla hoy está trabada en el Congreso y es muy difícil que se pongan de acuerdo. La realidad es esa, más en un año electoral. ¿Es derogarla? ¿Es que haya más incentivos? Estaban hablando hasta de un impuesto a la vivienda ociosa, que eso imagino los propietarios no deben querer saber nada. Acá no es la cuestión ni de intervenir, ni hacer una ley que entre las partes no nos pongamos de acuerdo, porque esto salió, esta ley salió, sin haber consensuado con el profesional inmobiliario. Faltó un elemento en la pata de esa mesa, que somos los desarrolladores, los conductores y los inmobiliarios. A nuestro entender, hay dos posturas. Aquel sector que no la quiere tratar porque no sabe cómo solucionar esto, porque es un gran problema y hay una gran preocupación, y aquello que ante la desesperación intentan decir que lo mejor es derogar. Nosotros que entendemos del mercado, para hacer algo como corresponde, deberíamos hacer una mesa nacional de alquiler, que es lo que venimos solicitando. Pero las cinco instituciones más representativas del sector, o una de las cinco instituciones más representativas del sector, hicimos algo inédito, que nunca lo vimos en el mercado inmobiliario a través de las instituciones, presentar hace una semana, para poder alivianar y para poder darle una herramienta que diga, bueno, ok, no la reformamos ni de un lado ni del otro, esto lo proponen las instituciones. Hicimos una presentación de iniciativa particular, ante Cámara de Diputados, del cual proponemos dos puntos. Primer punto, volver de los contratos de tres años, que actualmente están, a dos. Y la forma de actualizar en ese término de 24 meses, que sea como mínimo cinco veces en lo que tiene que ver con la actualización dentro del término del contrato, o como mínimo cada cuatro meses. Alejandro... Esto lo justo para nosotros revertiría la situación y aumentaría la oferta. Es absurdo en un contexto con esta inflación, con la velocidad a la que va la inflación, que el único sector que no aumenta los precios durante dos años o tres años o lo que fuera, o en un año, sea el sector inmobiliario. No que haya propietarios que digan, no, yo voy a tener congelado durante un año la tarifa. No se lo hacen a ningún sector, ni a los más grandes de la economía. Pero la pregunta es cómo resolver algo, porque recién contó el tema de los alquileres temporarios, que es como la salida que encontró el propietario, que dice, no, ¿sabes qué? No me conviene más alquilarlo así, con esta ley. Voy por el alquiler temporario. Ahora, la economía no la manejan ustedes, ni una ley. Si tenemos alta inflación, y tenemos esta situación de que el turismo te paga más por alquilar tu propiedad en Buenos Aires, ¿cómo peleas contra eso? Digo, el inquilino, ¿cómo pelea contra ese valor? Bueno, justamente achicando el término del contrato y la forma de actualizar, como bien recién lo dijiste, no hay nada en la Argentina que cada 12 meses se actualice, y le están pidiendo al propietario que subsidie ese aumento durante un tiempo. Pero cuando llega el momento del aumento, impacta terriblemente en la otra parte, y obliga a las dos partes a negociar. Si nosotros redujéramos los contratos, como mínimo una actualización, cada cuatro meses, desde las cinco entidades, incluyendo los constructores y desarrolladores, aseguramos que no solo dejaría de salir del mercado de alquileres la oferta, sino que en principio levemente iríamos revirtiendo la situación. Y los 12.000 contratos de esto, que hoy no te quieren renovar, que es mucho más delicado, que no haya oferta, porque estamos hablando que hay mil ofertas versus 5.000 contratos que no se quieren renovar, esto hay que dar una solución ya, porque mes a mes va a haber 5.000 contratos. ¿Y qué hace la gente que no consigue? Y mes a mes va a haber una familia muy preocupada en todo esto. ¿Qué hacen cuando no consiguen? Bueno, ahí está el tema, obliga a las partes a negociar, a evitar el posible conflicto, y obliga al intermediario, el inmobiliario, a concentrarse en una negociación permanente para que las partes lleguen a un acuerdo. Ahora vos fíjate que hacemos una extensión por seis meses o ocho meses, ¿qué otro logro de esta ley? Porque vamos a ponerle como beneficio de lo que nos está dejando la ley. Cuando vos haces una actualización por seis meses o ocho meses, el departamento no se pinta, no se arregla, nadie se da y se precariza. Y hay un montón de rubros que dejan de actuar porque no tienen seguridad ninguna de las partes y que después de que se termine esa extensión de contrato, se genera un nuevo contrato. O sea que es un incógnita futuro. Entonces, acá empieza a haber hasta una parálisis de sectores. Alejandro, ¿por qué crees que desde Inquilinos Agrupados, que es una de las asociaciones que impulsó fuertemente y siguen defendiendo esta ley, siguen insistiendo en que el problema es que la ley no se cumple, que hay que hacer cumplir la ley? A ver, tienen su pensamiento y cada uno defiende una postura, pero acá hay que hacer un análisis y una mesa que hasta ahora no fueron convocados. Hay muchos sectores de Inquilinos que estamos teniendo reuniones a nivel país que opinan que esto hay que reformarlo y en estos dos puntos fueron consensuados. Perfecto. Bueno, gracias por estos minutos. Me quedo con el dato de Alejandro Benazar que nos está diciendo que la situación es grave y esto va a empeorar. Si no se toman medidas rápidamente, la situación va a ser peor para los Inquilinos porque va a haber menos oferta de alquileres. Ese es el dato. Alejandro, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, espero que escuchen. A los que trabajan, digo, tantos años conocen cómo funciona el mercado, que eso es lo más importante. Los legisladores debieron haber escuchado muchas voces antes de tomar decisiones que empujaron a tener una ley que afectó aún más la situación económica, que es el principal problema que tiene hoy la Argentina. Gracias. Gracias. Gracias.